Pasamos a la ventana y veo pasar un pibe con un short blanco y una remera, con una bermuda blanca y una remera blanca, y un rebol en la mano, que pasó por acá y dobló en la esquina. Digo, uno está viendo a los chicos en el agua y no saben lo que es peligro. La palometa, la palometa, en pocos minutos se lo devoran. Me cayó un rayo en el techo, digo, y rompió el techo. Salimos afuera y vemos que les dio al tanque de agua. ¡Suscríbete al canal!